En general solemos tener un biteltoné en la mesa como comida tradicional versus el tomate relleno. El biteltoné tiene 800 calorías y el tomate relleno 70. La verdad que una diferencia muy importante. Veamos el plato principal. Está el lechón con la ensalada rusa versus la pechuga con huevo. Y nos acabas de mostrar la diferencia también muy grande. 1.675 calorías el lechón contra 190 calorías. Realmente notable la diferencia. Vamos al postre. El helado versus la sandía. Que como habíamos traído aquí una porción de sandía, puede ser también otra fruta. 180 calorías el helado y 50 calorías la fruta. La stärna de cobrada. Gracias por ver el video.